hola qué tal bienvenidos a su canal nuevamente muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo bueno chicas aquí les traigo este diseño es un colaborativo con mi amiga Nancy Guzmán ella asista en facebook y bueno ella me pidió que se hiciéramos este colaborativo y pues yo le dije que sí con mucho gusto y bueno lo vamos a realizar en tonos plateados y blancos y bueno esta es mi propuesta espero que te guste amiga y también a ustedes chicas y chicos que me ven y bueno como pudieron ver yo ahí yo ya traía mis tips pegados los pegué con la resina de fantasy neos y bueno chicas aquí les muestro este acrílico que voy a estar colocando como base este acrílico yo lo hice es el ice y me encanta está muy muy hermoso y lo voy a estar haciendo en este dedito y en la y en el dedito del medio perdón ya que se me terminó el acrílico blanco pues quise utilizar este que tiene destellitos plateados y heredicentes me encanta me encanta este acrílico está muy muy hermoso lo tengo a la venta también por la que guste chicas y también está voy a estar utilizando esta mezclita que también es una de las que tengo a la venta esta está muy hermosa y la voy a estar colocando en esos dos deditos en el del anillo y en el pulgar y lo hago así de esta forma voy acomodando muy bien todos los glitters ya que a veces es un poquito difícil acomodarlos muy bien pero trato de acomodarlos para que se vean todos los elementos que trae esta mezcla y bueno chicas pues así lo hice también en el dedo del anillo y aquí voy a estar poniendo acrílico cristal como base en este dedito en esta uñita muy bien lo hacemos chicas sin tocar cutícula y en esta uñita voy a estar colocando esta hojita plateada es muy muy fácil de ponerla ya que con tu pincel un poco mojado lo aplanas para que quede muy muy pegadita hacia el tip y no batalles para encapsularla este pincel que estoy utilizando en este set es el número 8 no me recuerdo ahorita el nombre de la marca del pincel como pueden ver yo lo decoré y pues chicas ahorita no me recuerdo el nombre disculpen de que marca es pero es con esqui y ya plano muy bien para que queden todos muy bien pegaditas y bueno chicas pues aquí voy a encapsular muy bien todas las uñitas y bueno chicas y bueno chicas y bueno chicas ya una vez que encapsule todas las uñitas chicas voy a estar limando muy bien todas mis uñitas voy a limar y pulir y bueno pues ahí limamos muy bien las puntas y aquí ya me levé mis manitas y voy a estar colocando este moñito que tiene perlitas y estos cristalitos que son de opal y voy a estar utilizando mi resin que me encanta chicas como siempre lo ha dicho ya me encanta esta resina es muy buena y no se cae la bisutería mucho menos los cristales y bueno pues aquí voy a estar utilizando esta cintilla en color plata que me gusta mucho como se ve y bueno chicas aquí batalla un poco en ponerla y bueno pues aquí ya la puse y aquí voy a estar colocando lo que viene siendo primero el cristal opal y voy a estar poniendo unos cristales chicos en torno a sol y aquí pongo otro cristal opal y aquí otro cristal en torno a sol otro cristal opal y así lo voy a hacer para que se vea a una forma diferente no se vea solamente un solo color del cristal y bueno y aquí lo hago de la misma forma y así es bueno se ve chicas, y bueno pues ya para terminar con este diseño voy a poner gel UV de Fantas Neos este gel, chicas como ya lo he mostrado en algunos de mis videos este gel me encanta tiene muy buen brillo y de muy buena duración así que pues me fascina cualquier pregunta o duda que tengan o quieran saber sobre los productos, déjenmelo en los comentarios y yo les estaré contestando lo más pronto que pueda chicas, ok y bueno aquí en este dedito voy a estar colocando el gel por la parte de abajo para que se vea un poco más cristalina y lo llevo a lámpara y bueno chicas pues ya aquí para terminar voy a poner aceite para cutícula y voy a estar dando un pequeño masaje en mis deditos y así es como se ve este diseño me encantó chicas no sé ustedes espero que también les haya gustado y a ti amiga Nancy Guzmán y bueno pues nada chicas yo me despido con este hermoso diseño muchísimas gracias a todas por verme por ver mis videos por escucharme muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado y muchísimas gracias a todas las nuevas personas que se han suscrito a mi canal de verdad que ya somos bastantes y vamos por más chicas si se puede muchísimas gracias por el apoyo y bueno pues nada me despido las quiero mucho nos vemos en otro próximo videito bye bye